La guía de guardianes de juegos 2021, bueno, juegos de guardianes 2021 ha empezado, sí, así que vamos a pasar por la guía completa sobre todo lo que tenéis que saber, cada una de las cosas que podéis obtener, todas las formas de obtenerlas y la más eficiente y cualquier otro truquillo que encuentre mientras edito el vídeo, así que sí, esto es la guía definitiva, vamos allá. Bueno, pues venga, vamos allá con la guía. No os lo he comentado en la intro, pero es que os voy a enseñar cómo farmear tropecientos laureles, cientos de laureles incluso en tan solo un minuto, o sea, sí, o sea, vais a flipar, vamos a pasar por todo lo que necesitáis saber sobre este evento. Para empezar, tendréis que hablar con Zabala primero, para luego poder hablar con Eva Levanta y empezar el evento. Como veis, por cierto, los cazadores están repartiendo que te cagas este primer día, los titanes, uff, están, no la verdad, haciendo nombre al evento del año pasado, ¿sabes? ¿Dónde quedaron primeros? De cualquier modo, vamos a lo que vamos. Tenemos los contratos que se basan en completar asaltos de las listas de juego dedicadas a las clases, también conseguir golpes finales con armas y habilidades y derrotar jefes. Esos probablemente no varían durante todo el evento y, como veis, también recompensan con polvo luminoso y laureles, así que importante. El resto de contratos solo son experiencia y polvo luminoso y estos últimos en particular se compran con laureles, así que no es que merezca tanto la pena a menos que busques experiencia. Y este polvo luminoso son de 10 en 10, así que no es el mejor modo de farmearlo. De todos modos, eso es en cuanto a contratos, ¿vale? Tenemos los distintos distintivos que hay que llevar para poder generar estos laureles, ¿vale? Necesitáis equipar estos distintivos para poder generar los laureles, si no, no podréis generar ni uno de ellos. Así que equipaos uno de ellos, mejoradlo y preparaos. Luego tenemos los espectros y recompensas del año pasado, una nueva Sparrow y nuevas recompensas por las que enseguida pasamos. Pero vamos a lo importante. Aquí tenemos las nuevas tarjetas de Aspirante para Crisol, Gambito y Asaltos. Estas os piden distintos requisitos, ahora pasamos a los detalles, ¿vale? Y básicamente os recompensarán con una medalla de oro. Se pueden completar en un Asalto, en Crisol no lo he comprobado, pero probablemente en una partida de Crisol, si es más o menos bueno. Y en Gambito también, probablemente en una partida de Gambito ya lo tengas hecho. Así que así de sencillos. Luego en cuanto al de Ocaso, que lo he hecho personalmente, la tarjeta Platino de Ocaso, sencilla. En un solo caso lo he completado. Y luego aquí tenemos la tarjeta de Platino de las pruebas de Osiris, que aún queda ver cuáles son los requisitos este fin de semana. A menos que pueda pasar ahora por la base de datos que voy a revisar para hacer dudas. Pero sí, eso es un resumen de ese tipo de desafíos. Ahora, la mejor forma de farmear medallas aparentemente es completar esos desafíos. No parece haber otro modo de obtener medallas. Y entonces el mejor modo de farmear esas medallas sería conseguir laureles. Porque tardas más en conseguir laureles que en completar esas medallas. Como os digo, en tan solo un asalto de Ocaso, un asalto de la vanguardia, una partida de Crisol, un ámbito, ya se completan esos requisitos. Así que lo más importante vienen a ser los laureles. A los que enseguida pasamos. Pero antes, vamos a pasar rapidísimamente por el apartado de triunfos de Juegos de Guardianes. Como veis, ha aparecido en temporada de los elegidos. Este en particular nos pide obtener laureles. Y como veis, ya lo tengo al máximo. Porque es que lo que os voy a enseñar ahora es impresionante. Es el mejor método para farmear laureles. Ah, bueno. Otra, se me olvidaba deciros, manera de farmear medallas es completar los desafíos. No es una manera de farmearlas, porque obviamente son limitados los desafíos. Pero lógicamente cunde completarlos para obtener estas medallas y luego entregarlas. Entonces, aquí podéis, si queréis, pues, pausar un segundo y checar los requisitos o las recompensas de dichos desafíos. Las que voy a destacar en particular son las que incluyen recompensas exóticas, como por ejemplo esta esparro. Color de la velocidad se obtiene al completar este triunfo que os pide 50 puntos de clase en particular. Que se ganan introduciendo medallas, si no me equivoco. Luego tenemos la ceremonia de clausura que empieza el 7 de mayo y termina el 11. Lo extendieron al 11, os recuerdo. Y también tenemos estos últimos triunfos. Ahí los habéis visto. Entonces, estos son todos los triunfos. Y, bueno, la mejor forma de completarlos es seguir lo que os voy a comentar. Que son básicamente farmear laureles y obtener esos contratos y completarlos. Bien, ahora os comento la forma más eficiente. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost. Y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas. 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro. Hay paquetes de descuento, por cierto. Y, bueno, de todo. Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos. Porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar. Y, de hecho, tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión. Lo que más te interesa. Ahora, como veis, el evento cuenta con sus recompensas. Y, cada semana, este desafío de Eva Levante se va a reiniciar. Y, como veis, requiere 25 puntos en Juegos de Guardianes. Ahora, si inserto las medallas que acabo de ganar simplemente canjeando ese par de triunfos, que no es que sean muchas. No sé si llegaré a alcanzar lo que nos pedía el desafío. No, me falta eso. Pues ya lo veis, o sea, es así de sencillo. Simplemente entregar medallas. Ahí os pone, como veis, que la de Platino otorga 15 puntos, 5 la de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Y os recomiendo, por cierto, completar la primera parte de la aventura. O sea, seguir la aventura tal cual. No os pongáis a farmearlo primero. Lo primero es completar la aventura porque luego desbloqueáis esto. Y también el catalizador, la aventura del catalizador que ahora os enseño. Y lo suyo es farmear medallas después. ¿Vale? Porque yo entregué una Platino y no sé cuántas otras medallas de oro y no sé qué, ¿sabes? De golpe. Y luego me salió esto y yo en plan, ¡buah! Habría estado bien guardarlo, ¿sabes? Así que ahí está ese pedazo de consejo. Espero que no lo hayáis hecho todavía. Y, como veis, el catalizador tan solo os pide obtener puntos con medallas. ¿Vale? Igual que habéis visto antes. Platino son 15. Oro 5. Plata 2. Bronce 1, si no me equivoco era. Y, como veis, son 50. El catalizador en sí está genial. Ya os lo he comentado en el vídeo anterior. Y ahora vamos a pasar súper rápido por las ventajas y lo que cambia para que estéis informados. Como os digo, esta es la guía definitiva. Entonces, aquí tenemos el catalizador de heredero natural. Que, como veis, lo que hace es aumentar la durabilidad del escudo de arco. Y recarga parcialmente el cargador si es destruido. Lo cual suena genial. Porque este exótico no es que fuese malo. Pero definitivamente no era bueno. Así que esperamos que esto haga que compita con otros exóticos y merezca un poco más la pena. Como veis, tras obtener el catalizador tendremos que derrotar 700 enemigos con el arma para poder completarlo y aplicarlo al heredero natural. Ahora, aquí tenéis el arma. Como veis, tiene la ventaja lanzapostas pesado. Que hace que, básicamente, para disparar solamente puedes hacerlo cuando está totalmente cargado. Y si estás con la salud al máximo, cargar el arma te protege con un escudo de arco. O sea, como os digo, no estaba mal. Pero le faltaba eso, lo que le va a hacer el catalizador. Y también le faltaba esto, el ornamento. Este, por cierto, se compra en Eververso. Y ahora, de hecho, vamos a pasar por las... Las ítems de Eververso. Ahora estamos en Today in Destiny. Y por lo que veo, aún no lo han actualizado. Pero os voy a dejar link a esta página abajo en la descripción. Porque, como veis, nos adelanta lo que van a aparecer las próximas semanas. Esta semana no hemos visto el catalizador por polvo. Lo podemos comprar por plata. Pero creo que una de las próximas igual se puede comprar por polvo. Así que todavía no gastéis el dinero. ¿Vale? Es mi recomendación. Los diseños de armas, como veis, cuestan 700 de plata. Así que igual podemos hacernos una idea. Si revisamos rápidamente. Tenemos... Parece que ningún ornamento. O sea, esto puede llegar a cambiar. Así que, como os digo, yo esperaría que actualizaran la página. Y nos confirmen lo que aparecerá la semana del 27 de mayo. Y la del 4 de junio. Antes de... Oh, perdón. Espera. 27 de abril y 4 de mayo. Antes de gastar la plata. ¿Vale? O sea, siempre podéis comprarlo la próxima semana. O la siguiente. ¿Vale? Antes de gastar el dinero. Porque hay algunos como estos. Por ejemplo, los que tienen la moneda en esta web. Son los que solo se pueden comprar con plata. Y, bueno, es lo que recomiendo. Gastar la plata solo en lo exclusivo para plata. Porque si el resto lo puedes comprar por polvo. Pues puedes ahorrarlo mejor. Entonces os dejaré el link abajo en la descripción. Ahora estamos en Light GG. ¿Vale? Y aquí podemos ver los requisitos de las distintas tarjetas de contendientes. ¿Vale? Para Crisol, Gambito. Si queréis podéis pausar un segundo. Y como veis aquí abajo os dice lo que requiere. Este en particular requiere conseguir golpes finales de arco. O con éstasis en Crisol. Los golpes finales con armas destructivas. Otro organ progreso adicional. También hay otro con... Bueno, que las armas energéticas. Otro organ progreso adicional. Y, bueno, si queréis podéis pausar un segundo. Este es de Gambito en particular. Y leer los requisitos. Si queréis haceros una ligera idea de lo que requieren estas tarjetas. ¿Vale? Si aún no habéis hecho una de Crisol. Y estáis preguntando cuál merece más la pena. Crisol, Gambito o asaltos. He visto todas. Y como os digo, todas se pueden completar en una sola partida. Si se os da más o menos bien la actividad. A todo el mundo se le da bien PvE. Casi todos, ¿no? Así que en una partida lo podéis hacer fácil. Y el PvP, pues si se os da bien. Probablemente la Crisol también la completéis en una sola partida. Así que ahí ya depende pues lo que os... Lo que os parezca mejor a vosotros. Ahora, además de eso. Aquí tenemos los asaltos de juegos de guardianes. Enfocados en las distintas clases. Si vais con hechiceros, solo jugaréis con hechiceros. Si vais con titanes, solo con titanes. Y si vais con cazadores, solo cazadores. Lo cual es genial porque si vuestros compañeros generan laureles. A vosotros os cuentan como la mejor laurel, por así decirlo. Porque es vuestra misma clase. Y tan solo con que generéis bajas con habilidades durante estos asaltos. Generaréis laureles. Además también de al completar la actividad. Si es que se encuentra en la actividad focada. Ahora mismo no me aparece porque ya he completado mi tanto por ciento. Pero básicamente cada semana. De hecho, no. Creo que cada día. Me queda confirmarlo. Queda esperar 24 horas a la próxima hora del reset. No sé si es cada día o cada semana. Tendréis que básicamente fijaros y ya está. Sí, creo que es cada día. Hay un modo enfocado. O sea, puede ser asaltos, gambito o crisol. Por lo que tengo entendido. Me parece que no hay otros modos. Así que cada día merecerá más la pena jugar uno de estos tres modos. Al menos hasta obtener el 100%. Lo cual os otorga laureles extra. Una vez completéis el 100% ya no obtenéis esos laureles extra. Al margen de eso, ya casi lo sabéis todo. Aquí en Ciudad América. En el trono despedazado. Sí, aquí. El trono despedazado. Es donde he obtenido ese montón de laureles. O sea, cientos de laureles. O sea, al menos 100. Podéis hacer súper fácil. En trono despedazado. Siguiendo el siguiente método. Ahora mismo estoy en el área. Después de cruzar los ogros en el trono despedazado. El área donde aparecen infinitos lacayos sombra. Y cada vez que matas uno aparece otro. O incluso dos. Básicamente aparecen de forma ilimitada. No hay momento en el que vayas a dejar de ver uno de estos lacayos. Entonces, si traes un build preparado para generar granadas. Es decir, con disciplina al 100. O lo máximo que puedas subir la disciplina. Te pones un par de modificadores de bombardero. Que se aplican en el distintivo. Ya sea la capa o el distintivo de clase no. En el solar en particular. Y nada más tiras grieta, barricada o esquivas. Puedes generar energía de granada. Si tienes también un arma con triturar. Que te permite generar energía de granada. Mientras matas con ella. Tienes granadas infinitas. Lo que te permite generar laureles infinitos. Y como veis, básicamente estoy generando. A docenas de ellos en prácticamente segundos. Como os digo, podéis hacer cientos en tan solo un minuto. O sea, así de fácil. Así de sencillo. Ahí lo tenéis. Lógicamente, tenéis que tener cuidado con la salud. Como veis, ahí me la juego demasiado. Y la verdad, estaba apurando. Pero se puede hacer muy sencillamente. Sin necesidad de jugársela. Incluso puedes irte a una de esas columnas. Subirte. E igual matas menos. Porque los atraes menos estando ahí arriba. Pero se puede hacer muy seguramente. Y más fácil. Más rápido que en cualquier otra actividad. En cualquier momento. Así que ahí lo tenéis. Ese es el mejor método de farmear laureles. Y con eso terminamos la guía. O sea, cualquier otra cosa que surja. Os la comento. Pero básicamente es farmear laureles. Conseguir esas tarjetas que os he dicho. Y conseguir las medallas que os piden. Ahí ya depende de cuál sea vuestra actividad favorita. Ahí como veis, estoy ingresando puñado de motas. Y es que si os vais al apartado. Bueno, a esta caja que os da... Sí, esta caja de medallas. Como veis, se acumulan un máximo de medallas. ¿Vale? Hay 5 de bronce. 5 de plata. 3 de oro. Y 3 de platino máxima acumulables. Antes de que podáis ingresarlas. Bueno, podéis ingresarlas antes. Creo también. Pero bueno, básicamente merece tenerlas ahí al máximo. Ingresarlas. Y como veis, también tiene un contador de laureles. Y demás. Así que, con eso ahora ya sí lo sabéis todo. Todo. Cualquier otra cosa os la puedo comentar en otro vídeo. O incluso en la descripción la actualizaré. Porque como os digo, es la definitiva. Dudo que se me escape algo aquí. Pero cualquier cosa la tendréis en la descripción. Si es que surgiera. ¿Vale? Ahora, si tenéis cualquier otro consejo vosotros. Vuestros métodos favoritos de farmear. Si es que no os apetece jugar el trono. O cualquier cosa. Dejadlo en los comentarios. O si creéis que se me ha escapado algo. Aunque lo dudo. Pero sí, con eso terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya servido ayuda. Os hayáis checado otros vídeos. Y si no, ir a hacerlo. Porque YouTube no está haciendo... Bueno, ya, sí. No quiero ser pesado repitiéndolo. Pero es que YouTube va fatal últimamente. De todos modos. Muchas gracias a todos por checaros el vídeo. Por compartirnos. Darle like si es que os gustan. Y por apoyar el canal. Sobre todo ahora. Tal como está YouTube. En fin. Bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Recuerda decirle a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.